Pandilleros armados atacaron a un grupo de personas, entre ellos el alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, cuando realizaban una jornada de limpieza en el caserío El Barrial del Cantón Planes de Rendero. Cuatro sujetos nos atacaron, lo que quisieron es buscar, nos tiraron varios balazos, pero uno de los agentes del CAN nos repelió el ataque y nosotros nos retrocedimos. Y llamamos también refuerzos a la Policía Nacional Civil y agentes del CAN para poderlos hacer retroceder. En el hecho, un agente del Cuerpo de Agentes que daba seguridad al Edil resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Saldaña. Las autoridades aclararon que el ataque no fue directo en contra del alcalde, sino que se trató de un accionar para generar temor y para que no limpien la zona, ya que los pandilleros lo utilizan para esconderse y escapar de las autoridades cuando son perseguidos. Los vecinos de este sector, de la Quinta Torada, nos pidieron que pudiéramos entrar con una campaña de limpieza de poda en toda esta zona, esta quebrada. Esta zona es una zona bastante sediada por jóvenes de las pandillas y que también es ese préstamo. Aquí hay varios túneles, aquí abajo donde estamos nosotros parados hay túneles que conectan a diferentes sitios.